¡Muy buenas a todos! Pues bienvenido a nuestro Discord. ¡Eso es! Bueno, ya lo he dejado más o menos factible todo, he creado muchos roles, he hecho cosillas, he estado viendo como hacer un montón de cosas, pero bueno, a ver, yo nunca había creado un servidor de Discord, con lo cual he tenido que aprender muchas cosas, no es que tenga mucho tiempo para ello, pero le he sacado huequitos y creo que ya tenemos lo básico, lo indispensable, ¿no? Lo que viene a ser lo necesario para poder entrar aquí y empezar a formar esta, lo que va a ser nuestra comunidad en la cual, Pues bueno, espero que nos lo pasemos genial, nos ayudemos, lo usemos para encontrar a gente con quien jugar, no sé, la idea de esto es crear una buena comunidad, buena armonía, no voy a permitir ningún tipo de mal rollo, de abuso, de ningún tipo de degradación a nadie, es decir, quiero que esto sea una comunidad limpia, no me va a temblar el dedito a la hora de hacer pum, pan y fuera de aquí, porque quiero que esto sea para ayudar a la gente, para que nos ayudemos a encontrar buena gente, No buena onda y así poder jugar con ellos a más cosas y demás, así que explicado un poco lo que quiero de esta comunidad, vamos a empezar a verla un poquito, bueno, pues como todos los sitios, nada más entrar, creo que lo primero por educación es saludar, así que bueno, nada más entraros, espero que os salude el bot, y bueno, pues simplemente deciros que hay unas pequeñas reglas, las cuales creo importante, son muy cortas, porque tampoco hay que poner un texto en plan de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, ¿vale? Pasaríamos al tema de reglas, el cual sería conveniente que lo vieseis todos, porque el no conocer las reglas nos va a eximiros de un van, es decir, esto es como la ley, ¿vale? Si tú normalmente cometes un delito, la policía cuando te venga a buscar y tú le digas, es que no sabía que no se podía hacer eso, la policía te habría dicho, amigo, pues haberlo sabido, al hoyo, al hoyo no, que parece que te han matado, al calabozo, ¿no? Al calabozo, a la cárcel, a donde quiera que os lleven, en vuestro país, como se diga, así que nada, siete cosillas fácil, rápidas, ahí las tenéis, o sea, no hay mucha más historia, ¿vale? Si venís de buen rollo, si queréis hacer las cosas bien, si queréis ayudar y si queréis tener una buena armonía aquí dentro, pues no habrá ningún tipo de problema, no pasará nada, así que si venís con mal rollo y con ganas de liarla, pues eso, ya sabéis. Y rapidito. Bien, luego tendríamos en la sección de novedades que como veis ya he estado probando y veo que funciona bastante bien, el Podme y yo nos estamos haciendo muy amigos y cada vez que haga bien un directo, bien un vídeo, a los pocos segundos de que se publique o a los pocos segundos de que empiece un directo, os lo va a marcar en este apartado, ¿vale? Así que no hay ningún problema de decir, no, es que YouTube no me ha avisado, es que no me he dado cuenta, jo, que rabia, nada, tranquilos, aquí, pum, al directo, insofacto. De hecho, le he puesto que os avise a todos a la vez para que ninguno pueda decir, es que no me ha avisado YouTube, nada, tranquilo, aquí lo tienes, esto, eh, ya está hecho, sin problema, ya no hay más altrasos de avisos, aquí lo tenéis. Si os apetece luego entráis o no, eso ya queda en vuestra disposición. Bien, luego por aquí pasaríamos a Mira tu nivel, me he saltado una porque ese de momento no está ahí, que ya veréis como lo hago. Bueno, pues en Mira tu nivel, aparte de, 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 bueno, pues que estamos aquí con mi colega Golos y yo probando cosillas y demás, pues básicamente podréis poner el, el típico rank, ¿vale? Y miraréis vuestro nivel que os mandará de momento un mensajito, ¿vale? Eh, por privado, ya, para que tampoco spameéis mucho en el canal, no salga tal, si os da un poco de rabia que os envíen un mensaje privado, lo que puedo hacer es básicamente que, eh, os lo ponga en un canal aparte, en plan, todo el rank que tenéis y esas cosas, no habría ningún problema. Bien, volvamos a lo nuestro. Bien, eh, bueno, aquí tenemos uno de admin, que eso es para nosotros, para trastear nuestras cosas. Luego tenemos dos chats generales, o sea, dos chats, perdón, el chat general en plan de, hablemos un poco todos con todos y un poco de todo, y luego un poco un off topic en plan de, otra serie de cosas distintas, pues yo que sea, temas a tratar distintos, un poco más gamberros, cachondeo, tal, y esas cositas. Luego pasaremos a la zona de juegos, en plan, de momento, a ver, he puesto esto, puede variar, lo puedo cambiar, según a petición se puede crear otros canales, quitar, borrar, todo esto, lo vamos a crear todos juntos, ¿vale? Porque la idea es que esto evolucione con la idea de todos y con la ayuda de todos. Así que os digo, de momento he puesto a turn out, porque hasta hace muy poquito era lo que estábamos subiendo y tal, ahora estamos esperando nueva actualización. Tengo daules, porque daules creo que es algo que mucha gente ve, aunque la mayoría que ve daules no se llega a suscribir, pero creo que es cada vez que publico un vídeo de daules es lo que más visualizaciones tiene, lo que más apoya a la gente, lo que más ve, porque es lo que más le interesa, o es la comunidad más grande que lo ve. Así que aquí tengo uno de daules para hablar un poco de todo, que se puede ir ampliando, haciendo otras cosas, pero bueno, eso ya va dependiendo de todos los que estemos dentro. Y acabo de crear uno de Scrap Mechanic Survival, porque es lo que voy a empezar a subir ahora, me parece un juego bastante interesante, que tiene una muy buena evolución, ya sabéis que está en early access y que, bueno, pues, oye, tengo pensado hacer cosas muy chulas. He hecho un par de directos para empezar sobre todo con lo básico al principio, y ahora tengo pensado pues ir haciendo vídeos de cómo conseguir cosas automatizando cosas, pero bueno, eso ya será otro rollo que no os voy a meter aquí ahora, porque ahora nos centramos en el Discord. Y luego tengo un montón de canales de bot, ¿vale? En el cual, pues, bueno, básicamente tengo un general en el que todos podéis hablar, y luego tengo varias salas, esto lo he cambiado sin querer, ¿vale? Y luego tengo varias salas en las cuales, pues, he creado, por ejemplo, para tipo daules, que son grupos de cuatro, pues se queda un par de salas, y luego un par de salas más de cinco, pues, pues, bien para Valorant, para lo que queréis jugar con vuestros amigos, son salas que están abiertas, os he dado permisos a todos para que podéis hablar y tengáis salas. Si alguno necesita alguna sala privada, si alguno de, oye, es que yo juego con mis colegas, tío, y no quiero que nadie se meta, y esto está ocupado, no pasa nada, tío. Me lo decís y os puedo crear incluso una sala para vosotros, tu equipo, lo que queráis, ¿vale? Todo esto hablando, pidiéndolo bien, con las cosas con educación, se puede conseguir muchas cosas, por lo menos conmigo. No tengo un problema en ayudaros en todo lo que pueda. Así que, bueno, yo creo que esto es un vídeo cortito, enseñando un poquito lo que es el Discord en sí. Y ya os digo, quiero que esto evolucione junto con vosotros, quiero que hagamos una comunidad de esto... No hace falta que sea enorme, pero sí que sea buena, ¿vale? En la que nos ayudemos, encontramos a gente para jugar, y sobre todo nos divirtamos, ¿vale? En el que no haya malos rollos, en el que sea un poco nuestro refugio, en plan de no queremos gente mala, solo queremos venir aquí a pasárnoslo bien. Así que espero que os haya gustado, espero veros por aquí, yo estaré muchas veces conectado, así que podéis hablar conmigo. No hace falta que me mencionéis cada vez que queréis hablar conmigo. Escribís normal, si es algo importante me mencionáis y tal. Bueno, por cierto, he creado una serie de roles, ¿vale? Los que... bueno, os voy a enseñar por aquí. Ajustes, roles, ¿vale? He creado aquí una serie de roles, un poco tematizados con mi nick de Mike Dragon, ¿vale? Que empezaríamos... vosotros siempre empezaréis por el Every One. Y a partir de ahí, yo personalmente, cada X niveles que vayáis subiendo, ¿vale? Os iré ascendiendo, ¿no? Y cada uno de ellos desbloquea una serie de cosas. Tenemos huevo de dragón, bebé de dragón, dragón joven, dragón adulto, que por cierto, los nombres puedo cambiar, ¿eh? Los tengo un poquito cogidos por los pelos, pero bueno, se pueden cambiar. Apoyarme en eso y ayudarme. Y luego, bueno, pues me he puesto yo un extra de creador para que se me vea arriba del todo. Y luego, pues, los admin y tal, que eso... A ver, cuestión. Yo me imagino que mucha gente me dirá... Oye, hazme morenador, hazme no sé qué, hazme no sé cuánto. Bien, para ser mod de aquí y ayudarme en las cosas, básicamente es como cuando conocéis a alguien, ¿vale? Nada más conocer a alguien, no le decís... Oye, quiero ser tu colega de toda la vida. Vámonos, cuéntame tus penas, cuéntame tus cosas. No, esto es una relación, ¿vale? Y como las relaciones normales en día a día, hay que ganárselo. Si yo veo que esa persona tiene buenas intenciones, aporta, ayuda y su intención es simplemente la de ayudar. Poco a poco conociéndonos y con calma, pues veré si es válido o no es válido. En plan de, oye, pues ya te considero una persona de confianza, te puedo hacer mod. ¿Vale? Esa es la manera de ser moderadora aquí. O llegará a gestionar todo esto del Discord, ¿vale? Así que yo toda ayuda que me digáis, todos los comentarios, todo lo que me digáis y tal, no me importará en un momento hacerlo con vosotros, ponerte de moderador un momento, hacerlo juntos, ayudarnos. Espero que sepáis que para mantener el rango de administrador o moderador es confianza, ¿vale? O sea, porque me llegues y me digas, yo controlo de esto, te puedo ayudar, hazme moderador. No. Confianza primero, ¿de acuerdo? Así que no me enrollo más porque ya llevamos ocho minutacos aquí dándonos la chapa. Lo dicho, Discord, espero que os guste y nos veamos. Adiós, chao, chao. ¡Buenos! Por cierto, se me olvidaba. Es que ya había terminado el vídeo y he dicho, hombre, si no he dicho cómo poder meterse en el Discord. Bueno, básicamente en los vídeos pondré un link en el cual os podéis unir a Discord. Vale, en la descripción, en la cajita de abajo, en la descripción esa que nadie nunca mira, o casi nunca miran. Pues ahí os pondré un link para que os podáis meter en el Discord con una invitación. Así no tendréis problema. Y, pues bueno, la gente que me sigue es la que realmente podrá entrar en el Discord. Así que, ahora sí que sí. Adiós.